Hola, 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 bienvenidos sean todos a un nuevo video para mi canal Guerrero GT502 Yo soy Anderson y el día de hoy traemos un video informativo Vamos a hablar de algunos temas como el tema de Mateo Aramburú, que pasa, viene o no Y bueno, también vamos a hablar de Matan Pelej, vamos a hablar de Denis Ramírez Quien es una joven promesa para la selección nacional Que actualmente está jugando en el New England Revolution 2 Ya es un equipo profesional, apenas a sus 19 años Y también vamos a hablar de todo lo acontecido en la selección nacional, entrenamientos y algunas que otras informaciones Bueno, sin nada más, iniciamos con el video Bueno chicos, pero como ya es costumbre, antes de iniciar con la información Siempre recordarles que se pueden suscribir al canal si aún no están suscritos Activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos Y dejar un buen like si les está gustando el contenido Bueno, así es que ahora sí, vamos ya con la información Vamos a iniciar el video hablando de Matan Pelej Ya que el día de ayer el club Japoel Nofjagalil inició con su pretemporada El Japoel Nofjagalil sigue siendo el equipo de Matan Pelej Aunque este día 30 de junio se vence su contrato Y el Japoel pues indicó que va a tener tres juegos de preparación Previo al arranque de la Copa Toto Que ya será en la Copa Totos como la Copa de Israel Y esto pues ya abre directamente la siguiente temporada Matan se unirá a su equipo después de la participación con Guatemala en la Copa Oro Puede ser la siguiente semana si caemos eliminados en la fase preliminar Y si se avanza a la fase de grupos pues será aproximadamente a mediados del mes de julio Y esperemos pues que Matan continúe en este equipo Ya que se le acaba su contrato este día 30 de junio Y como el mismo jugador lo decía en una entrevista que le realizó Nuestro amigo Juan Rodas La cual se las voy a dejar abajo en la descripción Él decía que su intención obviamente es seguir con el Japoel Nofjagalil Porque se siente muy bien en este equipo Y que de no hacerlo pues ya tiene acercamientos de otros clubes Pero lo más posible es que continúe en el Japoel Nofjagalil Porque ya hay una conversación muy avanzada entre jugador y directiva Para renovar su contrato por al menos una temporada más Así es que esperamos que le vaya muy bien Y ver a Matan Peleg en el Japoel Nofjagalil En la primera división de Israel la siguiente temporada Bueno ahora vamos a hablar de un juvenil guatemalteco Que está jugando en el New England Revolution Es el caso de Dennis Ramírez New England Revolution 2 El central reconvertido a volante defensivo nacional Sigue teniendo minutos en el New England Y digo nacional porque él es nacido en Estados Unidos Sus papás son guatemaltecos Y él siempre desde hace mucho tiempo atrás Desde que se conoce al jugador Siempre ha manifestado que quiere jugar con la selección de Guatemala Dennis ingresó al minuto 78 en la victoria del New England Por 3 a 0 al North Texas FC Uno de los anotadores de los tres goles del New England Fue Demian Rivera Otro chico que tiene ascendencia guatemalteca Y por el cual varios de ustedes me han preguntado Bueno yo ya lo había dicho en mi página de Facebook Por cierto les voy a dejar mis redes sociales en la descripción Ya que algunos me han preguntado cómo aparezco en Facebook o en Instagram Se los voy a dejar abajo Y bueno ya les había dicho en este caso de Demian Rivera Quien nació en Estados Unidos y tiene ascendencia guatemalteca y costarricense Él ya ha manifestado que no le interesa jugar con Guatemala Por eso es que no hemos tocado el tema de Demian Rivera Así es que los que me preguntaron en comentarios Este es el motivo por el cual no hemos hablado de él Ya teníamos el conocimiento de que él también está en el New England Revolution 2 Como en el caso de Denis Ramírez Sin embargo Demian él no quiere pertenecer a Guatemala Entonces no hay por qué darle seguimiento Si en algún futuro cambia de opinión Pues ya entonces también le daremos el seguimiento Tal como lo estamos haciendo con Denis Ramírez Ahora vamos a hablar del tema por el que creo que todos entraron al video O uno de los temas por el que entraron El tema de Mateo Aramburú Mateo según esta información no es mía Es de Ciudad Deportiva GT Para los que son de Guatemala conocen esta página Y conocen al periodista y saben pues la veracidad de sus comentarios Ya que tiene directamente conexiones con la FEFUT Y obviamente con el fútbol de Guatemala Bueno según ellos Mateo Aramburú le dijo sí a la selección nacional Es decir que sí quiere jugar Esto lo dijo mediante el papá Quien en este caso también es el representante Sin embargo también habría dicho que ahora actualmente Pues no estaría por la labor Es decir no vendría a la Copa Oro Bueno resumido Si quiere jugar Pero no ahora Según Ciudad Deportiva Entonces estará para la Copa Oro o no Lamentablemente no estará con la selección nacional Debido a que no es fecha FIFA Y también a que el jugador pues llega a un equipo grande Como el Schalke 04 Es verdad que al segundo equipo Pero se va a enfocar en el equipo En este caso en su rendimiento Porque quiere también tener minutos con el Sub-23 Sabiendo que de destacar en este equipo Podría llegar al equipo de segunda división Entonces es normal Y por no ser fecha FIFA Entonces Mateo Aramburú Habría decidido enfocarse en su nuevo club Ya que tiene ni siquiera ha entrenado Porque no han iniciado la pretemporada Entonces él quiere estar de lleno con el club Y con sus compañeros Ahora voy a opinar un poco sobre este tema Porque hoy en la mañana también vi Que nuestro amigo Juan Rodas Compartía una información Donde decía que él no quiere jugar Con la selección nacional Y que tampoco le interesa Entonces La verdad es que hay varias informaciones Y al final pues no se sabe ¿No? Cuál es la verdadera Total Es que para resumir Ambas informaciones Comparten que por ahora No estará jugando con la selección nacional Yo espero que lo haga en un futuro Y si no lo hace Pues ni modo Hay que cambiar la página Y buscar más talento nacional Que tenemos acá en Guatemala O también en Estados Unidos Bueno chicos Y ya para ir terminando Con la información del día de hoy Vamos a hablar un poquito de la selección nacional Quien pues lastimosamente Hoy se confirma Las tres bajas Tanto Santis Como Rudio Arrientos Y Kevin Moscoso No estarán en la ronda preliminar Esto ya lo sabíamos Pero tras el positivo Que dieron el día de ayer Se pone en duda Su participación En la fase de grupos No estarán en el juego Del día sábado Y tampoco el del día martes Se les realizará Otra prueba el día lunes Para ver si salen Negativos Y poder viajar Ya para integrarse A la selección nacional A la fase de grupos Y si salen Positivos de nuevo Creo que Pues no estarán Directamente En ninguno de los partidos En caso de que la selección nacional Clasifique a la copa oro En su ronda de grupos Bueno Y también decir Que la selección nacional Ya se encuentra En Miami Entrenando El día de ayer El día de hoy Será entrenamientos De cara al juego Ante Guyana Ya pudimos ver De lleno A Gerardo Gordillo Por ejemplo Y parece que va a ser titular Gerardo Gordillo Que el viño Irá al banquillo Y otro que parece que va a ser titular Es Marvin Ceballos Sin embargo No va a jugar De extremo Como siempre O como normalmente Lo hace Ceballos Será retrasado Un poco más Para atrás Y será el armador De juego En el medio campo Es decir Será el hombre Que lleve la ofensiva Desde el medio campo Por así decirlo Entre comillas Será un 10 Será el volante de creación La verdad es que Esta nueva posición Para Ceballos Se ve interesante Él no ha sido nunca Un volante de creación Siempre ha sido extremo Por ambas bandas Pero esperemos Que le vaya bien Ya que por toda la eficiencia Y todas las bajas Que Guatemala tiene En el medio campo Se está necesitando Hacer este tipo de cosas Y yo creo que Ceballos Tiene la calidad Para esta posición Así es que esperamos Que le vaya muy bien Bueno Y la última información De este video Y del día de hoy Vamos a hablar Pues porque muchos Me lo han preguntado Yo les dije Que lo iba a investigar Y la verdad es Que lo he investigado Un poco El tema de la selección Nacional Y por qué No van a ser transmitidos Los partidos Ni en Antigua Sports Ni en Alba Visión Como les decía Los juegos En caso de que Guatemala Gane el primero Y se clasifique el segundo Ninguno de los dos De la ronda preliminar Serán transmitidos Por la televisión nacional Debido a que Los derechos De nuestra selección Nacional Fueron vendidos Por Braden Jiménez Corrupción total A CONCACAF De forma ilícita Es decir Sus precios Son muy elevados Y las empresas No van a pagar Esta cifra Pues porque saben Que también La selección nacional No tiene asegurado Su estadía En la copa oro Si a lo mejor Estuviera asegurado Ya De que va a jugar La fase de grupos Pues las Televisoras Comprarían Estos derechos De autor Pero no lo van a hacer Si Guatemala Clasifica A la fase de grupos Posiblemente Podría pagar Estas cantidades Que se piden Sin embargo En la fase preliminar Ninguno de los dos partidos En caso Como les digo De que Guatemala Gane el sábado No serán transmitidos Esta información Tampoco es mía Quiero darle el crédito También a Javier Alvisuris Que en su página Comentó esto Y nosotros estamos Solo compartiéndoselo A ustedes Por si alguno No lo sabía Voy a dejar también En la caja De la descripción El canal de Javier Alvisuris Por si alguien Quiere pasarse A suscribir Bueno chicos Este ha sido el video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si es así No olviden dejar su like Suscribirse al canal Si aún no están suscritos Y activar la campanita El día de ayer No hubo video Por lo mismo De que me sentía muy mal Les puse una publicación Por acá Y hoy tampoco Es que me sienta Especialmente bien Pero también quería Subir este video Porque no quiero dejarlos Sin informaciones Y bueno Espero ya pronto Poder sentirme mejor Y como les dije Espero que no sea Este virus Porque si Me he sentido Bastante mal Ayer Y el día de hoy También un poco mal Estoy un poquito Mejor que ayer Pero si estoy Todavía tocado Y bueno Si les gustó el video Ya saben Dejen su like Yo soy Anderson Y nosotros nos vemos Hasta la próxima Chao Y el día de hoy